La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackleford, manifestó este jueves su preocupación ante la crisis de violencia machista que vive Honduras, con 97 muertes registradas en 2022. Shackleford consideró que en el país hay una normalización de este tipo de comportamiento, una práctica que dijo es criminal y que debe erradicarse. Es preocupante también, legitimando casi la violencia y normalizándola. Lo estamos escuchando más y más, tampoco la gente se está poniendo a contar el número de femicidios desde el inicio de este año. La normalización de la violencia contra mujeres y niñas, la normalización de los femicidios es algo altamente preocupante. En una sociedad tenemos cada día que gritar y decir no, ya basta. El país centroamericano con 9,5 millones de habitantes y donde proliferan las actitudes machistas debe trabajar en las normas culturales y las prácticas que están legitimando y normalizando la violencia, según resaltó la coordinadora residente de la ONU. El gobierno de Honduras se comprometió a finales de marzo a prevenir y poner mayor atención a la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, donde 318 fueron asesinadas en 2021. El compromiso quedó plasmado en un documento público firmado en Tegucigalpa por la presidenta de Honduras Xiomara Castro y la coordinadora residente de la ONU.